¡Eh! Yo qué sé, yo no sé Dame la aquí y le pego, dame la aquí y le pego, dame la aquí y le pego Mano, mano, tenme fe Por favor Si la omete va a ser Usai por molestar al portero, Juan ¡Marico! Sí ¿Me viste? ¿Me viste? ¿Me viste? No I saw that nigga And that nigga saw you ¡Oh, Dios mío! Yo soy increíble ¡Oh, Dios mío! Yo soy increíble ¡Oh, qué golazo, güey! ¡Déjón! Pero viste como dije ¡Toma, papá! And that nigga saw you Y se me...